¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tubaí! ¡Nuestro amigo es de Tubaí! ¡Tubaí! 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 ¡Imagínense! ¡Sigo! Es de inteligencia, ¿no? Es de inteligencia Es de la silla 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 Pregunta amiguita Tenemos café, manzanilla, chocolate, caliente Una masamorra Por ahí Apamorra, morada, caliente